Chécate este delicioso postre que uff te va a encantar, se llama Mango Sticker Rice y la verdad es que está súper delicioso, este es el mejor postre, vamos a estar utilizando esta máquina que ya saben que me hace todo de comer y que está súper padre porque puedes hacer cualquier cosa y bueno les voy a ir más o menos explicando, si no la tienes no pasa nada, puedes buscar recetas para hacerlo en la estufa, aquí te dejo los ingredientes, es muy importante que compres arroz glutinoso y lo dejes remojando al menos dos horas, después de eso lo tienes que poner a cocer durante 40 minutos a baño maría, mientras vamos a ir cortando el mango súper delgadito para que lo puedas decorar como tú quieras, después de esto lo único que vamos a hacer es una crema que está deliciosa con leche de coco, una cucharada de azúcar, y un cuartito de cucharada de sal y después lo vamos a dejar que se caliente un poco y se mezclen todos los sabores, después decora como tú quieras, pon el arroz y decoras con el mango y por último nada más agregas la deliciosa leche, eso es todo lo que tienes que hacer es un postre súper delicioso tailandes, la verdad es que te va a encantar, es muy caro en los restaurantes, pero tú misma lo puedes hacer y sabe delicioso.